Cuando me pongo a pensar lo difícil que es llegar A ver la paz en el mundo, me pregunto que será Porque la necesidad de tanto odio profundo Sería más fácil saber para poder conseguir vivir, no sobrevivir Saber que lo natural es amor y humanidad Y no disputa y violencia Cuando me pongo a pensar no soy capaz de encontrar La razón es para las guerras Si todos somos igual, ¿por qué empeñarse en tenerla? Cada vez que escucho algo, siempre se escucha lo mismo Ataques de unos a otros, víctimas que mueren por nada Refugiados al completo, ejecuciones malvadas Cuando me pongo a pensar lo difícil que es llegar A ver la paz en el mundo, me pregunto que será Porque la necesidad de tanto odio profundo Cuando me pongo a pensar no soy capaz de encontrar Las razones para las guerras Y todos somos igual, porque empeñarse en tener razones para tenerla Razones para tenerla Razones para tenerla ¡Gracias! 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 Cuando me pongo a pensar no soy capaz de encontrar Las razones para las guerras Si todos somos igual, ¿por qué empeñarse en tenerla? Cada vez que escucho algo, siempre se escucha lo mismo Ataques de unos a otros, víctimas que mueren por nada Refugiados al completo, ejecuciones malvadas Cuando me pongo a pensar lo difícil que es llegar A ver la paz en el mundo, me pregunto que será Porque la necesidad de tanto odio profundo Cuando me pongo a pensar no soy capaz de encontrar Las razones para las guerras Y todos somos igual, porque empeñarse en tener razones para tenerla Razones para tenerla Razones para tenerla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!